Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a esta segunda sesión del webinar en español en celebración de la herencia hispana. Mi nombre es Alison Fao, yo soy la educadora regional de lecherías de la Universidad de Wisconsin-Madison en la división de extensión. Y durante este webinar voy a ser su anfitrión. En esta sesión del webinar y las demás sesiones van a estar disponibles al finalizar todas las sesiones del webinar, más o menos a finales de octubre, para que puedan encontrarlas. Entonces van a estar en el canal de YouTube de la Universidad de Wisconsin-Madison en extensión y también en la página web para futuras referencias. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor escríbanla ahí en la sesión de preguntas en el panel de control donde dice Q y A. O si pueden enviarlas, si no es posible, si están en su celular y no es posible, entonces también pueden enviarlas al WhatsApp. Aquí dejo, en el WhatsApp, aquí no sé si lo ven. Sí, WhatsApp es más uno seis cero ocho dos veinte cuatro siete siete nueve. Voy a poner esta información ahí en el en el chat para que todos tengan esta información y si tienen preguntas, por favor envíenlas y las contestaremos al final de la presentación. Bueno, hoy le damos la hoy vamos a enfocarnos más en el tema de manejo de una de las cosas más importantes en la parte de alimentación de terneros y es el calostro y por esto hoy le damos la bienvenida al doctor Juan Piñeros. Él es el profesor asistente de y especialista en lechería del servicio de extensión AgriLife de la Universidad de Texas A&M en el Departamento de Ciencia Animal. El doctor Piñeros obtuvo su licenciatura en medicina veterinaria en el 2012 en la Universidad de La Plata, Argentina. Trabajó en lecherías en Texas y Colorado durante un tiempo en el 2013 y obtuvo su maestría y doctorado por Ohio State University en el 2016 y en el 2018. Sus esfuerzos de investigación se centran más que todo en producción de forrajes en regiones donde escasea el agua y la prevención de enfermedades en el periodo de transición de las vacas frescas, lecheras. Entonces, pues muchas gracias doctor Juan por estar aquí, de verdad nos alegra mucho tenerlo aquí y pues bienvenido. Bueno, muchas gracias a vos, Alison, por la introducción y a todos los organizadores por la invitación. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Bien. Pueden ver ahí. Sí. Bien. Bueno, como les comentó Alison, hoy vamos a estar hablando de manejo del calostro. Modifiqué levemente el título porque quería ir un paso atrás y hablar muy brevemente también de la importancia de lo que es el manejo de BC Roñonato. Si bien no va a ser el tema del cual vamos a hablar hoy, el manejo del calostro y del calostrado es una parte de lo que es el manejo del BC Roñonato. Por eso me gustaría poner las cosas en contexto y hablar de las tareas del equipo de maternidad en general y compartir con ustedes una historia muy linda de liderazgo de maternidad con una lechería en la cual yo trabajé hace mucho tiempo, más de 10 años y con la cual sigo trabajando actualmente. Esta historia es de un supervisor que toma una maternidad, liderazgo en una maternidad que estaba con algunos problemas. Les pido disculpas acá que no traduje esta palabra, pero Stilbert significa mortinato. Si es un becerro que nace muerto o nace en las primeras 48 horas. Y como ven, cuando empezó en el 2014, era una maternidad que tenía muchas oportunidades para mejorar. Tenían 9% de esos becerros muriendo, que nacían muertos, morían en 48 horas. Y tenían solo 80% de las becerras con un buen calostrado. De la manera que ellos definían buen calostrado, que ellos lo definían de... Medían las proteínas en las becerras y definían de 5,5 a 8. Y en 4 años logró cambiar y llevar estos números de 9% de mortinatos a menos de 0,5% a punto tal que un mes tuvo 3 becerras muertas de 1.047 vacas que parieron en un mes. Ese mes obviamente fue especial, no es que todos los meses eran así, pero bueno. Eso llevó a que lo llamaran los superiores de la compañía para felicitarlo porque fue algo realmente impresionante. Y también llevó las proteínas séricas, el 99% de las becerras, al punto donde las querían tener. Entonces, bueno, le pedí que compartiera un poco de información conmigo, cómo eran las cosas al principio y qué cambios vio con el tiempo. Entonces, cuando llegó a ese equipo de maternidad, la cultura de trabajo no era la mejor como para tener una performance buena de trabajo en equipo. Se escuchaba mucho decir, no voy a hacer eso, ese no es mi trabajo, yo solo hago esto, no voy a limpiar los bebederos, no voy a alimentar calostro, yo solo tiro. Se ocultaba información, sobre todo si había errores, había falta de organización, solo actuaban si el supervisor le daba una orden y había recambio de empleados constante. El cambio que logró y que tiene hoy en día en su equipo de maternidad es que hoy todos se comunican y trabajan en equipo. Hay comunicación con el supervisor permanente y transparente, no se oculta más información, incluso si hay errores se comunican los errores. Se distribuyen las tareas y se colabora constantemente, todos toman iniciativa y saben qué trabajo tienen que hacer, no siempre están esperando la orden del supervisor. Si saben qué trabajo hay que hacer y el supervisor por ahí está ocupado, ellos hacen el trabajo que les corresponde. Y mejoró el ambiente de trabajo a punto tal que no tienen tanto recambio de empleados, es más, tienen un empleado extra en la maternidad. No fue una transición fácil, como ven, fue una transición de 4 o 5 años, en la cual se fueron 7 empleados que no decidieron cambiar y adaptarse a esta nueva cultura de trabajo en equipo. Pero en los últimos 5 años no se ha ido nadie de ese equipo de trabajo. Entonces la siguiente pregunta mía que yo le hice fue, bueno, ¿cómo lo logró? Y en resumidas cuentas él se enfocó en desarrollar una cultura de compañerismo, de respeto y de mejoramiento continuo, de tener objetivos comunes y tratar de como equipo siempre lograr esos objetivos. Entonces en un ambiente que todos trabajan de todos y se ayudan, que la honestidad es un valor importante y que si hay error se comunica al supervisor. Y el supervisor analiza con el empleado por qué pasó y dialogan para tratar de cómo prevenirlo en el futuro, tratar de aumentar la devolución positiva. No simplemente hablar con los empleados cuando hay que dar una devolución negativa por un error que cometieron, sino también felicitarlos cada vez que se logran los objetivos y que están haciendo un buen trabajo. Estimularlos constantemente para que se superen, para que aprendan, como les dije, compartir esos objetivos comunes y estimular para que el equipo trabaje para lograr esos objetivos comunes. Y mostrar preocupación por su equipo de trabajo, asegurarse de que siempre tengan sus comidas en horario, tratar de prevenir el estrés, sobre todo el estrés térmico. Texas es una zona donde en el verano hace mucho calor, entonces tratar de que tengan la indumentaria adecuada. También cuando tenemos tormentas de nieve puede ser muy crudo el invierno, entonces en general mostrar esa preocupación por el equipo de trabajo llevó a que haya, en resumidas cuentas, una mejora en ese ambiente de trabajo y también mejoró la comunicación. Y con ello hubo un cambio de actitud, las personas estaban más a gusto en el trabajo y eso influye en lo que es la performance de los empleados. A veces nosotros en extensión nos enfocamos mucho en lo que es transmitir conocimiento y a veces también hasta hacer algo de prácticas para mejorar habilidades del personal. Y conocimiento y habilidades es importante para que el personal pueda hacer bien su trabajo, pero actitud también es sumamente importante. Y yo creo que una de las cosas más importantes que tuvo este nuevo equipo de maternidad con este supervisor fue mejorar ese ambiente de trabajo y mejorar la actitud. Además de tener programas de entrenamiento para también mejorar el conocimiento y las habilidades. En fin, pero otra cosa que mostraron y para enfatizar y de hecho hay un estudio acerca de esto, era que al trabajar más en equipo y comunicarse más cuando había cambios de turno, se iba al turno de la mañana y entraba al turno de la noche, se comunicaban mucho mejor con qué vacas estaban a puntos de parir. Entonces cuando el turno de la noche entraba ya sabía que vacas tenían que ir a chequear y con eso hay estudios que demuestran que baja la tasa de mortinatos. Perdón, que la mayoría de la tasa de mortinatos ocurre en el cambio de turnos y de esta forma lo lograron controlar, mejorando la comunicación. Y también lo que hicieron es superponer un poco los turnos. Si un turno se iba a las 6 de la tarde, digamos el turno de la mañana, hacían que el turno noche entrara a las 5. Entonces dije que lo que es el manejo del calostro y calostrado es parte de lo que es el manejo del becerro neonato. Y los protocolos varían según las lecherías y ustedes deben tener sus protocolos y es importante siempre cumplirlos y si hay necesidad de modificarlos, eso va a ser una decisión del supervisor de maternidad junto con el manager, dueño de la lechería y el veterinario. Pero generalmente lo que incluyen es cuando nace el becerro, tiene algún manejo, en particular esta lechería que voy a dar como ejemplo, seca en el becerro y sobre todo si tuvo un parto históxico tratan de remover un poco el moco y a veces estimularlos a que respiren y reanimarlos. Ahí puse entre paréntesis no colgar, esa es una práctica que no se hace más, está demostrado que no sirve, de hecho puede ser hasta contraproducente, porque si cuelgan al becerro todas las vísceras del abdomen comprimen los pulmones, con lo cual si tienen problemas para respirar, porque inhaló líquido cuando estaba dentro del útero, lo único que hacen es complicar el panorama. Generalmente tienen desinfección del ombligo también, con yodo povidona, dar calostro limpio y de calidad, que es el tema que nos compete hoy, de lo cual vamos a estar hablando, y identificación y toma de datos. Acá podríamos agregar también la vacunación del becerro, y bueno, también hay un manejo de la vaca, que va a ser cosechar lo que sería el calostro, y vacunación también, si es que la tuviese la vaca en ese momento. Lo importante de ver esto en un contexto, lo que es el manejo del calostro, es que también el manejo que haya del becerro neonato va a impactar el manejo del calostrado. ¿Por qué? Porque si tenemos un pobre manejo en lo que es el parto, y tenemos muchos becerros con distocia, esto obviamente va a afectar el calostrado, porque estos becerros van a tardar más tiempo en pararse y tomar calostro. Y además esa absorción puede verse disminuida. Y todo esto, dependiendo de la lechería, va a tener también un registro, una toma de datos que es sumamente importante, porque nos permite ver en qué estamos fallando, dónde puede haber oportunidades para crecer, y además para identificar qué empleados están haciendo un buen trabajo, y cuáles empleados necesitamos entrenar tal vez un poco más. Los datos que se van a tomar van a variar, dependiendo de la lechería, pero las lecherías que más datos toman, las más completas, van a tener de lo que son datos de la vaca, la identificación, la paridad, la fecha del parto, del becerro, identificación, sexo, raza, y el estado, si está vivo o muerto. Alimentación del calostro, que es el tema que vamos a tratar hoy, que es a qué hora se les dio, y eso es muy importante, porque hay que dar el calostro de manera rápida, dentro de las dos primeras horas, y eso vamos a ver por qué es importante hoy. Y la cantidad y la calidad del calostro. También pueden anotar algunos datos del parto, tales como qué tan difícil fue el parto, si tuvieron uno o dos becerros, etc. Con respecto a lo que es la alimentación del calostrado, también se pone una identificación en algunas lecherías, y en esta en particular que estoy dando el ejemplo, del empleado, del personal. Y como les decía, esto sirve para ver quiénes están haciendo un gran trabajo, y quiénes se podrían ver beneficiados de un entrenamiento. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poco de qué es primero el calostro, y qué es la leche de transición, y diferenciarla. Entonces, el calostro es la primera secreción de la glándula mamaria, después del parto, ¿sí? Y tiene alta concentración de nutrientes, glóbulos blancos, que son unas células de defensa que están en la sangre, y inmunoglobulinas, que tal vez ustedes la conozcan como anticuerpos. Voy a tratar de referirme de ahora en más como anticuerpos, pero es lo mismo, inmunoglobulinas y anticuerpos es lo mismo, y si bien la abreviación IG me estoy refiriendo a eso. La leche de transición la definimos como la leche del segundo al sexto ordeño. Y, como su nombre lo indica, hay una transición de los niveles altos de anticuerpos y de nutrientes, desde la primera secreción que fue el calostro, y en la segunda que empieza la leche de transición, va gradualmente disminuyendo, hasta la sexta que llega a niveles normales de comercialización de la leche. Y para mostrarles con un ejemplo, lo que pueden ver primero, acá en la primera fila, es el agua, ¿no? Como el calostro está mucho más concentrado, tiene 76% de agua, mientras la leche que tomamos nosotros tiene mucha más agua, 87% de agua. Como pueden ver, esa gran concentración, mayor concentración de sólidos que tiene el calostro, se debe a grasa, pero también a proteínas. Y dentro de estas proteínas, un tema muy importante que vamos a estar hablando hoy, son los anticuerpos, y en particular, un grupo de esos anticuerpos, son las inmunoglobulinas G. Y lo que pueden ver acá, es como esto está en altas concentraciones, en el calostro, luego va bajando en la leche de transición, este sería el segundo ordeñe, este es el tercero, y ya ven como en la leche, los niveles de anticuerpos están sumamente bajos. Ahora, ¿por qué nos importa tanto esto? ¿Por qué el calostro se lo llega a llamar hasta oro líquido? ¿Por qué es tan importante el calostro? Porque la primera comida del becerro es la más importante de toda su vida. De todas las comidas que el animal va a tener en su vida, esta es la más importante. Ellos nacen con defensas muy bajas, esto es por el tipo de placenta, no voy a ahondar en detalles, pero si tienen preguntas lo puedo clarificar después, y cómo es el tipo de la placenta. Y dependen del calostro para adquirir estos anticuerpos, como no hay transferencia de la vaca al becerro, o es casi inexistente la transferencia de estos anticuerpos, requieren de este calostro para tener esas defensas. Entonces, un buen calostrado, al transmitir estas defensas, va a mejorar la salud, y va a mejorar la producción. Y hay estudios que muestran que becerros con un buen calostrado tienen menos enfermedad, menos mortalidad, mejora el crecimiento, y luego cuando crecen esas becerras y empiezan su primera y segunda lactancia, producen más leche. Entonces, esto es un poco de evidencia para mostrarles cuál es el impacto de un buen calostrado y de un mal calostrado. Entonces, lo que tenemos acá en este gráfico es qué pasa cuando hay payas en el calostrado con respecto a lo que es la morbilidad. Y en este gráfico, que es un gráfico de... se llama de supervivencia, lo que ven en el eje de las X son... perdón, de las Y, que es el eje vertical, es las becerras sin enfermedad, y en el eje de las X los días de edad de estas becerras, hasta los 60 Ys, ¿sí? Y lo divide en cuatro grupos. La primera línea azul son las becerras que tuvieron mejor calostrado. ¿Cómo definimos mejor calostrado? En este caso, lo que hicieron es medir estos anticuerpos en sangre, en particular, la inmunoglobulina G, y si tenía más de 25 gramos por litro, era excelente. Si tenía menos de 10, era pobre. Y lo que veía era que el grupo que tenían excelente, tenían solo 28% de becerras que se enfermaban, mientras que el grupo de becerras que tenían pobre calostrado, tenían 47% de becerras que se enfermaban. ¿Qué pasaba con mortalidad? Este mismo estudio. Básicamente, las que tenían nivel de anticuerpos en sangre mayor a 25 o de 18 a 25 tenían 3% de mortalidad y las que tenían una pobre transferencia a la inmunidad tenían 10% de mortalidad. El resto de la presentación se va a enfocar en lo que es el manejo del calostro y quería proponerles una anemotecnia, que serían 5 letras H y 4 C. La primera letra H sería de higiene del calostro y vamos a hablar un poco de por qué es importante. Lo otro sería la calidad, que seguramente es algo que ustedes están midiendo, tal vez con un refractómetro digital de Briggs o tal vez con el refractómetro óptico. La celeridad, qué tan rápido hay que dar el calostro y por qué es importante. La cantidad, cuánto hay que dar, especialmente en la primera toma y el control, cómo corroboramos que el trabajo que estamos haciendo esté bien. Primero, para definir el objetivo, hay una asociación en Estados Unidos que trabaja con becerras de lecherías y ellos definieron qué porcentaje de becerras tendrían que tener ciertos niveles para tener una buena transferencia de inmunidad. Y básicamente era que más del 70% de las becerras tienen que tener 5.8 gramos por decilitro de proteínas en el suero. Ahora bien, como ustedes saben y lo deben estar midiendo, el suero es el líquido que les queda después de que toman la muestra de sangre en estas becerras dentro de los primeros 7 días de vida y la centrifugan. Ese líquido es el suero y lo que hacemos es medir las proteínas en sangre. Como les dije anteriormente, los anticuerpos, que es lo que queremos que se transmita del calostro de la vaca al becerro para darle defensas son proteínas. Entonces, por eso hay una correlación entre las proteínas en el suero y la cantidad de anticuerpos que habrá en el suero. Y ese es el valor de uno de los valores de cortes que se utilizan. Es más de 5.8 y ver 70% de becerras, que sería una transferencia buena a excelente. Y tener menos de 10% de becerras que tienen menos de 5.1 gramos por decilitro que eso sería una transferencia pobre. Transferencia de la inmunidad me refiero. También tener dentro de la primera semana de vida lo más cerca posible a 0% de becerras muertas sacando, debería haber aclarado acá, las que ya nacieron muertas. Pero si tenemos becerras que se mueren a las 24, 48, 72 horas, generalmente eso a veces puede ser por un calostro que no está limpio, tiene bacterias y esas bacterias pasan a la sangre y pueden matar al becerro. Caso que se llama septicemia. Entonces, ¿cómo lo logramos? Vamos a volver a la anemotecnia que propuse al principio. Tenemos que obtener un calostro con buenas prácticas de higiene y conservar apropiadamente un calostro de buena calidad, alimentar el calostro en la cantidad necesaria y en el tiempo adecuado, sería la celeridad, y controlar el calostrado, cómo fue la transferencia de defensas de anticuerpos, esa transferencia de inmunidad. Y usar esa información en reuniones con el equipo de maternidad para ver qué aspectos se pueden mejorar. Entonces, como les dije, ustedes miden generalmente muchos de ustedes están midiendo la calidad del calostro en las lecherías, puede ser con un calostrómetro o puede ser con un refractómetro, este es uno digital. Y acá tenemos la medida que estamos buscando, mayor a 5.8 gramos por decilitro de proteínas séricas totales. Bien. y este es lo que queremos lograr es 18 gramos por litro de inmunoglobulinas en la concentración de inmunoglobulinas en el becerro. Para un becerro Holstein de 36 kilos, más o menos que el 10% es plasma, que sería digamos la parte líquida de la sangre, 3.6 kilos más o menos sería la cantidad de plasma total que tiene. Si el objetivo es tener más de 18 gramos por litro de inmunoglobulina G, esto quiere decir que en total si multiplicamos la cantidad de plasma por la concentración nos da la cantidad total que queremos de inmunoglobulina G en ese becerro. En fin, este sería el objetivo que también está relacionado con el otro objetivo que es de la concentración en plasma de inmunoglobulina G o con la concentración total de proteínas que está relacionado con la concentración de anticuerpos porque la inmunoglobulina G es una proteína. Entonces, ese es el objetivo. ¿Cómo logramos el objetivo? Necesitamos alimentar calostro de calidad en la cantidad suficiente y que se absorba una cantidad significativa de ese calostro. Cuanto más nos demoramos menos se absorbe, por eso importa tanto a la celeridad. Y eso va a determinar las inmunoglobulinas totales en el becerro. Entonces, yo ahora les voy a mostrar dos escenarios, uno donde se hicieron las cosas muy bien y otro donde se hicieron las cosas no totalmente mal, pero no con algunas fallas. Entonces, empecemos por el primer escenario. Medimos la calidad, supongamos que lo hicimos con el calostrómetro, vemos que estaría flotando y mostrando la parte verde, que eso indica que tiene más de 50 gramos por litro de inmunoglobulina G, o lo podemos haber medido con un refractómetro, que sería, esto se correspondería con más de 22% de BRICS, que son las unidades que usan los refractómetros. Entonces, supongamos que tenemos esta calidad, supongamos que nos dio 90 gramos por litro de inmunoglobulina G en el calostro y alimentamos la cantidad apropiada, que sería para una becerra Holstein, de 40 kilos más o menos, el 10% serían 4 kilos de calostro o 4 litros y de eso se absorbe el 25%. Esto nos daría más o menos en total 90 gramos de inmunoglobulina G dividido la cantidad de plasma que tiene ese becerro nos da esta concentración. ¿Se acuerdan que nuestro objetivo era tener al menos 18? Bueno, esto sería una excelente transferencia pasiva de la inmunidad. Más de 18 sería buena, más de 25 es excelente. Así que acá les puse un thumbs up y este es otro escenario en el cual las cosas no salieron tan bien. La calidad del calostro no era necesariamente mala, pero era pobre. Tenía 45 gramos por litro de inmunoglobulina G, es decir, el calostrómetro quedó mostrando flotando en la parte amarilla o si midieron los BRICS dieron por debajo del 22%. Se dio una cantidad inadecuada para una becerra Holstein, se dio la mitad de lo que se debería dar y la absorción fue la misma, o sea, se alimentó al mismo tiempo, a las mismas horas de nacida. Con lo cual tuvimos una cantidad de calostro de 23 gramos de inmunoglobulina G, cuando dividimos eso por la cantidad de plasma que tiene la becerra, apenas tuvo una transferencia de anticuerpos de inmunoglobulina G de 6 gramos por litro. Eso está por debajo del límite de lo que es pobre, 10 gramos por litro sería pobre de concentración, así que tenemos 6, este es un pobre calostrado. Volviendo a las 5 letras, ¿cómo monitoreamos esto? ¿Cómo definimos qué es higiene, qué es calidad, qué es celeridad, cantidad y control? Se puede hacer de diferentes formas, higiene, acá puse menos de un cierto límite de bacterias totales y son 100.000 unidades formadoras de colonia. También podría haber puesto coliformes, que creo el límite era menos de 10.000. Otra cosa que se utiliza es un aparato para medir una molécula que es el ATP, que está en los organismos vivos, en los microbios, y el valor que se está utilizando en la actualidad, uno de los valores propuestos, es menos de 1.000 unidades relativas de luz. Es un aparato que funciona con fluorescencia, entonces se mide de esa forma. En fin, hay diferentes formas de medirlo. La calidad, ya discutimos cómo medirlo con el calostrómetro o con un refractómetro. La celeridad, vamos a hablar más adelante por qué es importante dar dentro de las dos primeras horas de vida la primera toma, la cantidad y el control. Bien, comencemos por higiene y calidad. Acá estaba la otra medida que me faltaba, que eran menos de 1.000 unidades relativas de luz con el aparato para medir higiene que mide ATP. ¿Cómo logramos esto? Comienza con la higiene de los corrales y de las ubres. Si tenemos vacas que recién pare, que llegan a la maternidad para cosechar el calostro y vienen en estas condiciones, es muy difícil lograr una limpieza correcta de los pezones para evitar la contaminación. Es mucho más fácil trabajar con vacas que vienen sin suciedad a un score 1 que si tenemos una gran cantidad de vacas que vienen en un score 4. Además, si esos efínteres empiezan a abrir antes del parto, puede haber oportunidad para que esas bacterias ya estén colonizando la glándula mamaria. Si es que no la colonizaron mucho antes al momento de secado. Con lo cual empieza la higiene del calostro empieza en la higiene del corral. Para eso hay que tener en cuenta lo que es el mantenimiento del corral, cuántas veces se están rastrillando los corrales, si es que fuera un dry lot, si es que fuera un corral techado con freestyle barn, la materia seca de las camas y qué tan limpia están las camas, cuál es el mantenimiento que tienen, qué tan frecuente se agrega cama, etc. Acá puse también movimientos y densidad de corral. Obviamente cuanto más animales hay en un corral hay mayor probabilidad de que mantener ese corral limpio sea difícil y además va a haber más competencia por camas si es un digamos un freestyle barn y algunas vacas que no logren acostarse en camas pueden acostarse en los pasillos que van a estar más sucios y además va a haber competencia en el comedero que le está dando una dieta que tiene nutrientes muy importantes para prevenir enfermedades metabólicas. Si son vacas preparto puede tener sales aniónicas que ayuda a prevenir fiebre de leche, leche y otros nutrientes que ellas necesitan. ¿Por qué importa tanto la higiene? Como les decía antes estos puntos supongamos que representan bacterias obviamente esto no está a escala serían organismos mucho más pequeños pero estos pezones por la presión intramamaria el efínter se empieza a abrir antes del parto y van a ver que algunas vacas ya vienen perdiendo un poco de calostro al corral entonces si hay suciedad en los corrales y en la ubre esto va a permitir que haya colonización y que haya infección de la glándula mamaria con lo cual va a disminuir la calidad del calostro. ¿Cómo prevenimos esto? Hay que prevenir contaminación bacteriana en el calostro limpiar bien todos los pezones las máquinas de ordeñe y todo equipo o container que tenga contacto con el calostro los baldes con los cuales recolectamos el calostro las pasteurizadoras tienen que estar limpiadas apropiadamente si usamos baldes o botellas para alimentar también tienen que estar tener la higiene apropiada las tetinas etcétera y luego voy a discutir cómo podemos hacer hisopados para medir eso y cómo manejamos el calostro luego de que lo decordeñamos a la vaca y acá la temperatura juega un papel muy importante para las lecherías que hacen pasteurización ese sería un tratamiento con calor para matar las bacterias después voy a ver específicamente cuál temperatura y voy a decir por cuánto tiempo y después de esto o si no se hace ese paso el enfriamiento lo más rápido posible que puede ser refrigeración o poner en freezer y la importancia de esto es que hace que la bacteria se replique más lento y si no hacemos esto en temperatura ambiente las bacterias se duplica la cantidad cada 20 minutos así que si hay un poco de contaminación de una bacteria que puede matar a una becerra como si podría ser una Escherichia coli estamos aumentando el riesgo si es que no lo refrigeramos de inmediato esto puede sonar muy obvio pero es común de ver en lecherías algunos empleados que no entienden el concepto de replicación de estas bacterias y dejan el calostro dos horas afuera o sea cosechan el calostro se van a chequear otras vacas a los corrales y para el tiempo que lo refrigeran pasaron dos horas eso es algo sumamente malo y que hay que evitar con respecto a la calidad algo que importa para lo que es los tipos de anticuerpos que vamos a tener y también la concentración de esos anticuerpos en el calostro son las vacunas que se dan preparto y cuando se dan que muchas de estas vacunas incluyen estas bacterias o virus que pueden llevar a la producción de diarrea en los becerros se le dan a la vaca la vaca crea defensas de la sangre de la vaca pasan al calostro y del calostro van al becerrito y lo protegen prevenir mastitis si ordenamos un calostro perdón una vaca que tiene un calostro con mastitis eso no se debe alimentar porque baja la concentración de inmunoglobulina G de anticuerpos y evitar periodos de vacas secas muy cortos y esto tiene que ver con las vacunaciones y también con el periodo que necesitan las vacas de estar expuestas a esa dieta de preparto prevenir estrés calórico porque también baja la calidad y absorción la calidad del calostro en la vaca y la absorción de anticuerpos en el becerro y colectar el calostro dentro de las dos horas de parida si no lo colectamos dentro de las dos horas o al menos dentro de las seis horas después de las seis horas ya comienza a bajar la concentración de inmunoglobulina y especialmente después de las nueve nueve horas baja aún mucho más se va haciendo como una transición de lo que es el calostro a algo más parecido a lo que sería la leche entonces lo que sería para lograr un calostrado exitoso es un poco más complejo que enfocarse simplemente en el calostro es el manejo de la vaca es el manejo del becerro es el manejo del ambiente de los corrales y como todo esto interactúa y a su vez como personas que organizan todo esto los managers supervisores y empleados de la lechería que al final del día van a ser quienes van a hacer el trabajo para que estas condiciones en estos tres componentes sean óptimas entonces higiene y calidad vemos que hay que ordeñar el calostro dentro de las primeras dos horas de parida seguir el protocolo de ordeñe que en este caso para esta lechería tienen el predip que es para sanitizar los pezones y con eso no voy a ahondar mucho porque lo deben haber hablado en la presentación anterior pero una vez que esos pezones están limpios cosechar el calostro procesar y como hablamos antes conservar inmediatamente y tomar datos de que calidad ese calostro cuanto tiempo se tomó en cosechar ese calostro les dije que les iba a hablar un poco más del sistema de monitoreo como podemos ver si están haciendo bien este trabajo los empleados y una de las cosas que pueden hacer conteo de tomar una muestra de hisopado y hacer conteo de bacterias totales o de coliformes pero también algo que pueden hacer esto es un aparato un poco más caro y se utiliza mucho en medicina humana y en sanidad de alimentos que es un aparato que mide higiene a través de medir esta molécula que les comenté antes que se llama ATP es simplemente una molécula que utilizan los organismos vivos como método de energía entonces se hace un hisopado se pone dentro del aparato y el aparato lo mide en unidades relativas de luz ¿hisopados de qué podemos hacer? de todo lo que tenga contacto con el calostro entonces hisopados de equipos de ordeñe de pasteurizadoras de baldes botellas ya sea baldes que usamos para cosechar el calostro o si alimentamos con baldes esos baldes o si alimentamos con botellas en las botellas las tetinas la parte de adentro se puede hacer hisopado y tubos de alimentación si bien el límite exacto en que es demasiado alto y que es demasiado bajo todavía está en discusión el estudio que cité abajo está proponiendo un valor de corte de mil es decir debajo de mil unidades relativas luz está con una sanitización aceptable y más de mil no entonces calidad del calostro esto es algo que cada vez veo menos en lecherías de Texas no sé si en Wisconsin todavía se utilizan pero son los calostrómetros básicamente esto lo lo ponemos le ponemos el calostro dentro de un tubo y después se pone este aparato dentro del calostro y va a flotar dependiendo de la densidad si el calostro está más concentrado es más denso va a flotar más con lo cual va a empujar el aparato y va a quedar flotando dentro del área verde mostrando que tiene mayor densidad por lo contrario si tiene menos densidad se va a hundir más y va a quedar flotando dentro de la parte roja que sería un calostro pobre ¿por qué no lo veo tanto? ¿por qué se utiliza menos? uno es por la fragilidad esto si se cae se rompe fácilmente y lo otro es porque es varía depende de la temperatura obviamente que si está más caliente el calostro y la temperatura ambiente eso se va a hundir más que si está más frío el calostro lo que sí veo más que se utiliza en lecherías en esta parte del país son refractómetros para evaluar la calidad del calostro tanto los ópticos como los digitales los digitales por ahí son más cómodos son un poco más caros o bastante más caros que los digitales en el digital se pone una gota de calostro simplemente se observa y a la luz acá van a tener la medida esto está en porcentaje de BRICS y el digital se pone la gota de calostro acá se cierra esta tapa azul y se aprieta el botón go y también va a dar la medida y si da mayor de 22% es un calostro de buena calidad si esto se correspondería con más de 50 miligramos por mililitro de inmunoglobulina G o se correlacionaría y menos de 15% sería de una calidad pobre y de 15% a 21% es es intermedia pero esto no no es comúnmente que se vea que se alimenten en lechería generalmente las lecherías tratan de por lo menos las que trabajo aquí de alimentar de 22% para arriba de BRICS bien ya hablamos un poco de lo que es higiene del calostro y hablamos de calidad ahora vamos a hablar de por qué dar el calostro dentro de las primeras dos horas de vida por qué es importante y luego de la cantidad por qué dar al menos el 10% generalmente se habla del 10% o el 12% del peso vivo de esa becerra obviamente se le va a dar un poco más a una Holstein que a una Jersey entonces en este primer gráfico es un esquema simplemente para representar lo que es la eficiencia de absorción de anticuerpos en el intestino de estas becerras entonces comenzamos con que tal vez dentro de los primeros minutos de vida vamos a tener que la mitad de las inmunoglobulinas presentes en ese calostro lograrían absorberse y luego esto va a bajar bien y va bajando de manera gradual hasta a las 24 horas completamente desaparecer la absorción de esta inmunoglobulina G la explicación de esto lo podemos discutir después creo que para esta audiencia no es relevante pero tiene que ver con las uniones de las células en los intestinos que se van cerrando y no dejan pasar estos anticuerpos bien ahora ¿por qué darlo rápido? ya expliqué en parte qué pasaba con la absorción de estos anticuerpos en el gráfico de la izquierda ahora les voy a mostrar evidencia de qué es lo que realmente pasa si lo damos tarde tenemos tres líneas la línea verde sería becerras que dieron el calostro dentro de la primera hora de vida o sea que hicieron un buen trabajo amarilla lo dieron más o menos tarde ya realmente es tarde pero 12 horas que es la última línea es aún peor y ni que hablar más que 24 horas ¿sí? entonces lo que tiene en el eje de las Y es la concentración de anticuerpos en la becerra en realidad es un anticuerpo en particular es la la inmunoglobulina G y lo que tiene en el eje de las X es cuántas horas de vida tiene ahora bien fíjense que esas becerras que están en el grupo verde tuvieron una buena transferencia pasiva de la inmunidad ¿sí? más de 25 sería excelente 18 a 25 es buena y las que se les dio el calostro más tarde tuvieron una transferencia pobre quedaron acá cantidad de calostro este gráfico va a ser muy parecido otra vez tenemos en el eje de las Y la concentración de anticuerpo de este anticuerpo en suero que es la inmunoglobulina G ¿sí? en la becerra y en el eje de las X tenemos las horas de vida y tenemos dos líneas becerras que se alimentaron la cantidad adecuada que eran 4 litros en las primeras dos horas de vida y becerras que le dieron la mitad y fíjense que la transferencia fue excelente en esas becerras que se le dio la cantidad adecuada y que fue más baja y fue solo buena en las que se les dio dos litros ¿sí? entonces para hablar un poco ahora de lo que es la cantidad de calostro y cómo obtener la mayor cantidad y calidad este es un tema muy relevante y que se está discutiendo mucho en la actualidad sobre todo desde el punto de vista nutricional cómo lograr mayor cantidad calidad de calostro en las vacas preparto ¿sí? para que produzca más y tengan más calostro al parto y mayor calidad este si bien esos estudios se enfocan mucho en la parte nutricional también la parte de manejo es importante cuando traemos estos animales y en esto no voy a ahondar porque seguramente esa parte se ha cubrido en el webinar anterior cómo los traemos que tiene que ser calma despacio sin hacer ruidos para evitar no afectar lo que es la bajada del calostro ¿bien? y simplemente como un recordatorio que la gran mayoría de este calostro va a estar en los alvéolos con lo cual necesitamos un buen reflejo de bajada para que se contraigan y baje ese calostro caso contrario va a impedir la bajada del calostro si el animal está estresado ahora hablando un poco de lo que es la pasteurización y ya con esto voy terminando como les dije es un método de procesamiento con temperatura con calor se utiliza generalmente 60 grados centígrados o serían 140 Fahrenheit por más o menos una hora la temperatura y el tiempo es importante no queremos cocinar el calostro si tenemos mucha temperatura o una temperatura determinada por mucho tiempo puede dañar a estas moléculas a estos anticuerpos y lo que se ha visto es que cuando se hace de forma correcta la concentración de inmunoglobulinas en suero de los becerros es más alta tienen menos riesgo de diarrea y tienen más colonización en su tracto digestivo de bacterias deseables comparado con bacterias que no queremos que estén presentes en altas concentraciones conservación del calostro hay tres opciones la primera si bien no es tan frecuente en algunos lugares en cierta medida se puede hacer que es alimentar calostro fresco dentro de la primera hora de ordeñado la refrigeración que tiene que ser lo más pronto posible y esto que está entre paréntesis es no que tan rápida tiene que ser la refrigeración sino cuánto tiempo puede pasar ese calostro en el refrigerador y lo tenemos que alimentar dentro de 24 horas la refrigeración obviamente tiene que ser mucho más rápida tiene que ser lo más inmediata posible y congelar que lo podemos conservar por seis meses bien con este cierro la nemoctenia era una H y 4C hablamos de higiene de calidad de qué tan rápido hay que dar el calostro de la cantidad y de los métodos de control que tenemos para ver si estamos haciendo un buen trabajo y dónde podemos mejorar con eso doy por terminada la presentación y voy a recibir cualquier pregunta que tenga muchísimas gracias doctor Juan no eso yo creo que aprendimos un montón el día de hoy y espero que todo el mundo haya aprendido un montón el día de acerca de algo tan importante como el calostro que a veces lo toman como algo supremamente secundario y no lo es bueno tenemos muchas preguntas bueno aquí tenemos una pregunta dice ¿qué pasa si doy un calostro de muy buena calidad superior a 25% Briggs pero en menor volumen de 3 litros más o menos las terneras pesan un promedio de 40 kilogramos sí esta pregunta me la hacen muy frecuentemente y lo que vimos en la fórmula es que en teoría si algo mejora uno de los parámetros mejora mucho puede compensar que otro parámetro esté subóptimo pero como hay mucha incertidumbre en alguno de estos parámetros por ejemplo en lo que es la eficiencia de absorción la eficiencia de absorción no siempre la conocemos correctamente porque si las horas de parida van a perdón las horas de vida van a determinar parte de la eficiencia de absorción pero no sabemos si hay variación individual también entonces la respuesta corta sería en teoría sí sí podría compensar pero en la práctica hay tantas cosas que no se saben que no vale la pena correr el riesgo ok tenemos otra pregunta el calostro en polvo da menor da menor TPI al medir el suero da bajo la concentración de proteínas la pregunta fue que están dando calostro en polvo sí acerca del calostro en polvo que porque da menor TPI porque da menos transferencia pasiva esa es la que están dando bien hay diferentes productos los que tienen que buscar ellos son los productos que tengan una concentración mínima de 50 gramos por litro de inmunoglobulina G y que lo estén demostrados este este es el colostrum replacement que no es lo mismo que el calostrum supplement entonces tiene que ser un calostrum replacement y que tenga más de 50 si eso se está haciendo y aún tienen problemas habría que buscar las otras partes de la ecuación si hay algo que posiblemente no esté funcionando que podría ser el tiempo que se dio la higiene del calostro el estado de esos becerros hay muchos factores que pueden jugar un rol y es difícil analizar y dar una respuesta adecuada sin conocer más detalles de esta lechería ok tenemos otra pregunta en casos de calor extremo arriba de 45 grados centígrados la absorción de este calostro disminuye si mostré una presentación y creo que había un estudio voy a volver este porque sinceramente no recuerdo pero creo que había presentado prevenir estrés calórico que baja la absorción de inmunoglobulinas en el becerro uno de estos tres estudios que están citados abajo y para quien hizo la pregunta después se lo puedo pasar es quien mostró esto cuánto exactamente no recuerdo pero si hay estudios que demuestran eso también becerros que tuvieron distocia en becerros que tuvieron distocia también hay estudios que demuestran que baja la absorción de inmunoglobulinas ok pregunta de lo mismo de lo que hablaste al principio acerca de la placenta ¿cómo nacen estos becerros con bajas defensas por el tipo de placenta? sí en en los animales hay diferentes tipos de placenta y la placenta de la vaca es muy diferente a la placenta de las mujeres en los humanos el tipo de placenta específico bueno el nombre no importa pero se llama epitelio coreal y lo que quiere decir es que hay como más capas entre lo que es la sangre materna y la sangre del becerro y como hay tantas capas es más difícil el pasaje de anticuerpos en la placenta comparando esto para contrastar con mujeres que es hemocorial hay mucho menos capas y eso facilita más la transferencia de anticuerpos de la madre a los bebés en la vaca eso no sucede la vaca pasa muy pocos anticuerpos durante la gestación por eso es tan importante el calostrado sobre todo en las vacas espero no sé si respondí la pregunta si no totalmente y pues si hay más preguntas acerca de esto de pronto en el futuro haremos un webinar acerca de esto tenemos otra pregunta es preferible alimentar con calostro fresco por el traspaso de células blancas y otros componentes que alimentar con calostro congelado es una buena pregunta sinceramente no he visto evidencia científica para argumentar hacer de un método o del otro no quiero arriesgarme a dar una respuesta porque no he visto evidencia científica para ninguna de los dos he escuchado que se hacen las dos con ninguna de las dos he escuchado inconvenientes ok acerca de la pregunta del estrés calórico que digamos disminuye la absorción la persona pregunta entonces hay que dar más cantidad de calostro si es un buen punto yo creo que asegurándose de dar porque tampoco también hay un un límite en la cantidad que podemos dar por el tamaño del agomazo y a veces inclusive dar cuatro litros dentro de las dos primeras horas no es fácil es más hay veces que se tiene que dar en dos tomas o más entonces no creo que necesariamente sea esa la solución sino asegurarse que los otros parámetros caigan en las condiciones óptimas es decir si eso va a suceder tratar de dar el calostro de máxima calidad dar de tal vez no solo de 22% de BRIC sino puede ser inclusive si tiene más alto dar más alto y dar la cantidad apropiada que sería 10 a 12% del peso del animal vivo y darlo de la forma más pronta posible y si se da con tetina y el becerro no toma los cuatro litros en la primera toma se puede dar media hora más tarde los otros dos litros que hagan falta ok otra pregunta yo creo que dos o tres preguntas más y el resto las contestamos mucho después el doctor Juan se las enviaría a él y él me las contestará y yo se las envío a todos ustedes ¿hay influencia de la calidad del calostro con respecto a la edad de la madre? Sí y hay estudios que no presenté acá pero hay influencia con respecto a la raza Montbellier creo que es una de las razas que tiene las concentraciones más altas de inmunoglobulina G y con respecto a la paridad también teniendo las vacas multíparas más que las vacas primíparas ok la utilización de alimentar la sonda disminuye la transferencia de inmunoglobulinas si alimentamos con sonda si puede la transferencia de inmunoglobulinas no no he encontrado necesariamente evidencia con eso sin embargo si es un becerro o una becerra que estamos alimentando y necesitamos ponerle la sonda seguramente pase algo más tal vez que no no toma porque está débil o porque tuvo un parto distóxico y ese otro factor ajeno es lo que va a disminuir la inmunoglobulina si se hiciera un estudio así habría que tener mucho cuidado porque estaríamos de comparar manzanas con manzanas no comparar becerros que nacen con distosis y se le da sondas o que están débiles y se le da sondas con becerros sanos que tomaron por sus propios medios es una pregunta que sería difícil determinar pero pero si no creo que sea el caso ok y la última pregunta ¿qué sucede con animales que se han alimentado con micotoxinas y cómo afecta la calidad del calostro y la alimentación de estas becerras? sí este va a bajar obviamente como todas las micotoxinas y dependiendo del tipo de micotoxinas que tengan y pueden haber más de una va a bajar la digestibilidad de la fibra en el rumen hay otras que tienen efectos tóxicos en el hígado este en fin puede haber aflatoxinas sin duda alguna que puede afectar la cantidad y calidad del calostro este y cuál fue la última parte de la pregunta perdón que cómo afecta la calidad del calostro con estas micotoxinas sí como puede disminuir lo que sería el consumo de materia seca puede disminuir este la cantidad de calostro que se produzca y posiblemente tal vez también la calidad pero sin duda alguna que va a bajar la cantidad de calostro si hay una alta concentración de micotoxinas ok y bueno yo creo que ahora tenemos la última lo siento doctor Juan cuál es el método ideal de congelación de calostro con el fin de evitar la pérdida de inmunoglobulinas el más rápido posible no 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 creo que haya un método generalmente los freezers que se utilizan son de menos 20 grados centígrados obviamente hay que asegurarse que no haya fluctuación de la temperatura y que estén trabajando bien los freezers pero lo más importante de todo creo que no pasa tanto por la pérdida de inmunoglobulinas pasa más por el enfriamiento más rápido posible para disminuir el riesgo de replicación de bacterias hay algunos que los ponen en bolsa para que tengan más contacto de superficie y se congele más rápido hay gente que para hacer un pre-enfriamiento tal vez lo ponga esos recipientes en un balde con hielo y después lo ponga en el freezer en realidad lo más importante en la en la conservación es la refrigeración perdón la congelación más rápida posible ok bueno ya no tenemos más preguntas de verdad muchísimas gracias por estar aquí por enseñarnos acerca de esto tan importante que es el manejo del calostro y si ustedes tienen más preguntas por favor envíenlas a mi correo electrónico o pueden enviárselas directamente al doctor Juan si ustedes desean por favor recuerden que el próximo miércoles vamos a tener al doctor Gustavo Schoenemann quien va a hablar del control de hidratación y dolor en vacas frescas y becerras predestete así que por favor los espero el siguiente miércoles muchísimas gracias si tienen comentarios si tienen ideas si les gusta este tipo de eventos y programas por favor háganmelo saber y los esperamos el siguiente miércoles con otra sesión más de este webinar en español muchas gracias para todos y que tengan buen día gracias doctor Juan muchas gracias 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 por ver el video